El Frente de Educadores Egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela realizó el foro El rol del educador en defensa de la revolución bolivariana. Desde la sede de la Casa de los Trabajadores Carlos Marx en Mérida. Distintos colectivos ligados al hecho educativo nos dimos cita para debatir sobre los cambios fundamentales para la creación de nuevos hombres y mujeres conscientes de su deber social y formados en revolución. El comandante se ha sembrado en el corazón de su pueblo. La tristeza la hizo sueño y el irán se ha transformado. Pese al dolor burlado, lo lucha con engañadía, ¿por qué ha llegado el día de hacer revolución con las balas y el cañón de su clara filosofía? Es un foro pertinente ya que nosotros vemos con preocupación de cómo algunos actores y factores de la derecha y la burguesía venezolana pretenden paralizar la educación y nosotros estamos previniendo de alguna manera, hemos convocado a todos los egresados el día de hoy. La educación es un pilar fundamental para poder dar ese salto importante para esa construcción en tratar de ir destruyendo esas estructuras institucionales cuarta republicana. Nosotros creemos que debe haber un salto precisamente hacia eso, hacia la conciencia y hacia el deber social de cada educador que tiene seguramente cosas muy hermosas que proponerle a la sociedad venezolana. Porque si tú vas a cambiar la cosmovisión de la sociedad sobre la forma como quiera administrarse, sobre las formas de relación entre unos y otros, por supuesto que el modelo educativo tiene que cambiar. O sea, es inconcebible pensar que con un modelo educativo ligado a la estructura anacrónica que estamos tratando de transformar, podamos, o sea, eso no es congruente. O sea, el cambio social tiene que ir con el cambio educativo, no hay otra manera de cambiar socialmente si no es a través de la educación. El acto tuvo como contexto un humilde y sentido homenaje a los cinco héroes cubanos en este mes internacional de solidaridad con su digna causa, exigiendo al imperialismo norteamericano la liberación total y definitiva de estos compañeros ejemplares en la lucha por la defensa de la vida. Estos héroes, defensores del orden imperial, de la estabilidad del capitalismo, por décadas han sido el referente inmediato de nuestra concepción de heroísmo. Bueno, hermanos cubanos, héroes para nosotros, en este momento de grandes batallas a nivel mundial, nosotros queremos decirles que cuenten con nosotros. Este es un pequeño y simbólico acto, una actividad para ustedes, para decirles también al pueblo norteamericano, como nos hizo el llamado René. Estamos aquí tratando de darle una respuesta concreta al imperio y decirles que no están solos, que cuentan con el pueblo venezolano, con estos compañeros humildes merideños que están en estos momentos tratando de transformar el mundo. ¡Que viva la revolución norteamericana! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! ¡Que viva el paz! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡C origins! ¡Viva el Camino! Gracias.